Música Y además ya sé que tú me amas como yo a ti Y por eso soy el chavo más feliz sobre la tierra Y cada que pase por aquí, tiraré para arriba mi amor ¿Está correcto eso? Sí, sí, es verdad, vamos en rombo a grabar el tercer sí Estamos haciendo la promoción aquí internacional Grupos como Menudo, Magneto, Salserín, entre otros Causaron gran revuelo entre los adolescentes en las décadas de los ochentas y noventas La arrolladora fama de estos grupos musicales trascendió fronteras Y nuestro país no fue ajeno a esta fiebre musical Música Música Vamos a vivir juntos la gran despedida de Salserín, de René y Reni Música 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 Por lo que ya estás aquí Voy a confesarte algo, algo que ayer pude vivir Quiero volver a estar contigo en mis sueños Música Y mientras yo Música Música Te quiero a ti Te amo tanto más De lo que puedo decir En estos labios Música Lo que grito cuando cayó Y voy a imaginar Que duermes en tu cama Esperando por mí Que traiga la mañana ¿Qué quieres ser reggaetonero? ¿Qué quieres ser reggaetonero? ¿Qué quieres ser reggaetonero? Con tu luz Me despertará todas las mañanas Y hasta compartiría mis almohadas ¡Eso fue el Cotá! ¡Viva la 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 Cotá! Gracias.